¿Qué pasó en la audiencia de hoy? Estamos indignados. Este muchacho... Claro que sí. Estamos indignados porque primero tenemos la paya en contra, la supuesta víctima, que no es víctima de nada, porque también hay parte agresora. Es vecino de las altas instancias, entonces tenemos la paya en contra. Una riña donde se ha demostrado, que no se actuó ni con piedra, ni con palo, ni con nada, y con todo eso se impone una medida de cohesión consistente en prisión preventiva. Cuando existen arraigos, cuando existe una individualización de la parte imputada, de que va a presentarse, y de hecho ustedes saben que se presentó y se entregó, que no es una persona que va a estar corriendo, donde hay otras medidas que puede ser venir a firmar consistente, conjuntamente, con una garantía económica, pero no. ¿Cuál es la gestión de salud del joven agredido? Ya le está en su casa, está en su casa. Es lo que tiene él también, que era roto, pero eso es producto de un pleito. ¿Portable en cuánto día? Tiene 30 días, pero también mi representado tiene un certificado médico de 30 días, porque tiene dos huesos rotos de su mano, producto de la misma pelea. Pero no es como se dice, le demostramos, le demostramos que no fue con ningún objeto confundente, sino que fue una riña. Y aquí, las riñas simplemente se imponen garantía económica. Pero, como le digo, por la parte creyente, ser vecino, amigo, de las altas instancias, se impuso... ¿De quién se refiere? ¿De las altas instancias? Vamos a dejarlo ahí. ¿Por ejemplo aquí? Bueno... Hay detrás de mucha gente. ¿Usted va a apelar? ¿Usted va a apelar? ¿Va a apelar esta medida? No, lo que hay que hacer un poco prudente. ¿Va a apelar? ¿Va a saber cuando escuche eso? ¿Va a apelar esta medida? Claro que sí, vamos a apelar, a ver si la mano protectora de esta persona no llega hacia la corte. ¿Por ustedes con la medida? Un segundito. ¿Su papá y su juicio van a ver su detalle? Gracias. ¿Cuál, Francisco? ¿Está conformado con lo que pasa? Soy el padre del damnificado José Polanco. Yo lo siento por la... Alia Chiqui. Lo siento por la mamá y el papá del agresor, porque son gente que al igual que yo nos encontramos en la casa fuera de problemas. Un vecino. Pero estamos conformes con la justicia que le pusieron, le imputaron, le cantaron tres meses de medida de cohesión. Sí, estamos conformes. Realmente, ¿qué es? ¿Ya puedo que le he informado a usted? ¿El hijo oriña? No, no, no. No, porque las niñas cuando dos pelean y discuten. Pero el hijo mío estaba orinando un gallegón que tiene un colmadón allá afuera y ahí es que van a orinar todos los jóvenes que están por ahí. Entonces, él lo estaba celando con la mujer y fue y le tocó la espalda por detrás y se voltea pensando que un amigo a modo de salud y lo que recibe es un trompón que le llevó el conocimiento instantáneamente. ¿Cuál es la condición de su hijo? La condición está un poco estable, todavía no está de alta. ¿Y está a su casa? No, señor, está en la clínica Bonilla. ¿Y está a su casa? No, en Santiago, en la clínica Bonilla. Fue operado ayer. ¿Ah, Dios mío? Posiblemente hoy o mañana lo den de alta. ¿Fue con la mano? Se supone que con una piedra porque el hijo mío es un hombre fuerte, un muchacho fuerte. ¿Pero te dijo que fue con la mano que le dio? No, fue con una piedra que le dio. El primer golpe se lo dio con una piedra y luego siguió siguió gastando de él en el suelo. Eso es un intento de crimen. ¿Usted me entiende? Eso es homicidio. ¿Tiene la mano rota? De tanto darle se le zafó un dedo. Oiga eso, cuando él mismo lo dice. Se le zafaron los dedos de tanto darle golpe en el suelo. Y si el dueño del negocio no sale y se lo quita de encima, lo hubiera matado y no se sabía quién lo mató porque eran un callejón oscuro. Eso se llama sechanza. Mi nombre es Darío Sarpolanco, soy tío de Chiqui. Yo soy tío en el sentido de que soy hermano de su mamá pero es prácticamente un hijo mío porque se crió conmigo. Yo soy director del grupo de Atal de Grayumbo que ahí fue que lo formamos. Nos hicimos músicos, se hizo un profesional. Se me dio una pasada. Sí. Entonces, él salió a chequear el carro que tenía un problema y cuando recibimos la noticia que a Chiqui le dio una pedraja que casi lo mataron, para nosotros eso fue traumático porque sabemos que Chiqui es un hombre de tamaño pero es un niño porque lo que vive jugando como muchachito es un tipo que no se mete con nadie. Eso que está diciendo que Chiqui le dio que son inventos que no lo digan porque nadie se va a creer porque Chiqui no es de eso. Chiqui se hizo profesional en la música y Chiqui tiene la cara que eso se está abaratado, ese hueso está roto que de ahí fue todo operado. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que con el puño tú le dijiste que le rompiste la cara? pero fue con un objeto fuerte que le dio. ¿Y usted conocía también a este joven? ¿Usted lo conocía? Yo no lo conocía, no, no, no. Ni quisiera conocerlo porque una persona que dé para hacer cosas así, uno no quisiera ni verlo en su comunidad, aunque no es de nuestra comunidad, pero ya sé que es un criminal o que es un criminal. ¿Qué te hicieron hoy? ¿Qué te conocieron hoy? ¿Eh? No es así como ellos dicen. ¿Qué es mala cosa? No es así como ellos dicen. No. ¿Y qué fue lo que sucedió en verdad? El hecho sucedió en el comando 4G cuando el que está agredido me dio por primera vez. Después yo le di, pero ellos dicen que yo le di con caco botella, que le di con una piedra, ellos no tienen palabras exactas de cómo yo le di. ¿Qué fue lo que desencaden estas riñas? Lo que desencaden nuestras riñas fue que el imputado estaba de fresco con mi esposa. Porque eso fue. Gracias. Te molesta.